amigos de confines muy buenas tardes estamos aquí en la feria de turismo de reuniones más importantes de américa latina y hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con alguien que sabe mucho de turismo pero además que nos va a platicar cosas muy muy interesantes del turismo en baja california se trata del maestro miguel aguíñiga secretario de turismo de esta entidad y bueno una de las personas que más sabe de turismo en este país se quedan muy muchas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por invitarme y gracias también por las porras no considera de los que más sabe este más bien que llevamos ya varios años en diferentes áreas del turismo y eso pues agradezco que la gobernadora me haya invitado a su proyecto de hacer de baja california un destino sostenible sustentable de clase mundial y de reconocimiento internacional entonces eso ha sido la estrategia y atamos para nada de los que más saben bueno eso eso ya otras voces lo corroborarán pero vamos a platicar baja california en los últimos años ha disfrutado mucho por muy buenas razones pero una de las funciones que nos gustaría platicar con usted es que acaban de nombrar a baja california como la sede del tianguis turístico 2025 eso es un hito en el turismo en tanto se trata de una ciudad fronteriza es la primera vez en la historia no 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 por nada se eligió a la ciudad de tijuana y bueno es es algo de lo que tenemos que hablar y mucho mira la verdad primero que nada muy contentos por la designación pero ha sido un trabajo y una meta que se está cumpliendo desde que tomamos la administración con la gobernadora marina del pilar águila olmeda ella es una gobernadora que sabe que el turismo es un sector noble y que beneficia a los destinos entonces cuando aplacimos el plan nos pusimos metas ella fue la que dijo analicemos y podemos ser sede de un tianguis turístico nos damos a la tarea todo el equipo de ver si reuníamos con todos los que cumplíamos por los requisitos y empezamos una estrategia para poder lograrlo y la estrategia empieza desde la campaña welcome to baja calijota cambiar la estrategia individual de destino por un estado yendo siendo más fuertes más sólidos entonces empezamos con welcome empezamos a ver las fortalezas gastronomía la capital del vino mexicano cerveza artesanal turismo naturaleza salud y bienestar pusimos toda estrategia y empezamos a buscar y a tocar las puertas adecuadas para poder ser sede mejoramos la infraestructura vimos que tenemos la capacidad hotelera reunimos todo cuando llegamos con la gobernadora se va si podemos vamos por allá entonces hicimos una estrategia de tener convenciones de hoteleros agentes de viajes para que conocieran el destino y que vieran que si estamos listos para volver albergarlo entonces dos años y medio trabajándolo entonces cuando se llega a esta votación pues fue unánime estamos muy contentos y también buscamos darle una frescura e innovación en este caso somos frontera con california el mercado emisor número uno de clientes o visitantes para méxico está ahí hablábamos con nuestra próxima secretaria del turismo federal y hablamos de las estrategias y desde poner stands a un fin de semana en san diego para poder promover directamente en ese mercado los 32 estados ya queremos hacer cosas que innoven y que vuelva diferente baja california somos hacemos las cosas y lo llevamos de manera distinta y eso es lo que queremos demostrar con este tianguis la verdad es que se ha trabajado muy muy fuerte para eso para demostrarle al mundo que baja california es un gran destino que puedes disfrutar de muchísimas cosas y que estamos listos para albergar eventos de esta manera todo el evento más importante del turismo a nivel nacional y latinoamérica y estamos listos y trabajando para poder entregar algo de muy buen nivel recientemente se acaba de nombrar el comité organizador para para este gran encomienda este que además sé que lo van a hacer muy bien pero cuáles son los principales retos a los que en estos primeros momentos se va a enfrentar el destino este para para llevar a cabo eso era uno de los principales retos yo siempre hablo de la infraestructura de cada destino nuestra gobernadora inició un programa el programa respira que es un programa que va ligado a parques y a hacer bien vías carreteras o de conectividad dentro de cada municipio para volver más eficiente la circulación y hay obras muy grandes hay una obra de un segundo puente que conecta desde el aeropuerto la línea internacional hacia la carretera que te lleva en senada rosarito que va a marchas forzadas que estamos viendo que se va a estar listo para abrir hay varias obras grandes que están construyendo para poder facilitar una mejor experiencia a los visitantes también en hablar hay cambio de alcaldes en todo el estado pues tenemos nuevos alcaldes que están en octubre pues ya empezamos con ellos a trabajar para que dentro de sus planes de 100 días tengamos listos cada una de las ciudades para poder recibir a toda esta gente tenemos otro gran reto no nomás tenemos tenis turístico en abril en febrero tenemos la serie del caribe en la localidad es otro gran evento también que tenemos gente de toda latinoamérica llegando que también tenemos que poner ahí nos traemos dos grandes eventos de dos meses de diferencia que aunque son en dos ciudades del estado pero al final tenemos que poner todo el enfoque a poderlo sacar adelante creo que estos retos estos cambios de administración que los veo con muy buenos ojos pero el coordinarlos con tampoco tiempo es un reto otro reto bueno ya cuanto más se acerca toda la logística el poder mover dentro de la ciudad de los diferentes municipios hacerlo y también el reto de poder mostrarle tanto a la presa internacional como nacional a todos los agentes que vienen pues la mayor parte del estado hacerlo de esa manera y el que también somos una mega región y no vamos a dejar excluidos a san diego pues también esos cruces fronterizos cómo hacerlo logísticamente estamos ofreciendo que si algunos compradores llegan vía los ángeles o llegan vía san diego ofrecer el transporte cruzar la frontera acuerdos con cvx el puente que usa para poderlo utilizar de ambas partes o sea estamos en muchos trabajos por eso lanzamos estos subcomités para ya que la gente empiece a trabajar en tareas muy específicas y poder tener un tianguis muy bien planeado para poder tener un gratis en áreas determinadas cari mira te doy ejemplos no hospedaje logística comité de seguridad el comité de cultural que encierra gastronomía toda la parte del comité de amplisiones que por ejemplo ambiciones como pues sí pero ya es y ahorita está trabajando en con migración con toda parte para poder recibir cómo hacerlo hablando con distintas autoridades del cvp de eeuu migración aduana mexicana para que podamos facilitar los cruces de cada uno de los visitantes es una tarea que tenemos que ir gestionando porque involucra a muchísimas entidades autoridades el que podamos facilitar y darle gran no es lo mismo al favor que llegas a un destino donde no hay toda esta frontera porque tienes algún ambiente más controlado aquí entran muchos factores que si no los cuidamos bien pues a lo mejor experiencia no puede llegar a ser la razón por supuesto que es fundamental la experiencia el para lo justamente en eso quisiera centrarme uno de los grandes diferenciadores de este tianguis a diferencia de muchos otros en el pasado es justamente la cercanía con los estados idos que va a ser también un una gran ventaja para que muchos compradores internacionales también tengan esa 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 motivación extra de venir para conocer esta mega región pero me gustaría que nos platicara eso es un punto muy interesante que muy poca gente conoce entonces es es realmente una motivación extra si mira la verdad es que viendo los números son muy claros el 80 no estoy muy seguro el porcentaje de visitantes extranjeros al país provienen de estados unidos y de ese porcentaje más del 60 por ciento provienen de california no tenemos esa fortuna entonces que estamos ofreciendo al ser sede romper el récord de compradores de estados unidos principalmente nuestra estrategia está haciendo california nevada y arizona que son los estados más cercanos donde ya empezamos toda una serie de capacitación sobre el destino y sobre tianguis turístico agentes de viajes con seminarios virtuales mensuales donde estamos validando por medio de exámenes y de participación tanto cuál es su volumen de compra si realmente venden méxico si no venden para hacer todavía todo un buen escaneo de estos compradores y traer compradores de calidad eso suma a que nos vamos a tener de nuevo gente que a lo mejor no ha venido nunca a méxico y vende méxico o no vende méxico porque no conoce es convencerlos y traerlos y que tengan la oportunidad de ver a los 32 estados de república reunidos otra cosa como decía al principio queremos así como el tianguis de méxico que fue innovador tener este corredor de stands ofreciendo oferta de cada estado en reforma no si recuerdas que reforma estaba fuera para el público en general lo queremos replicar pero en el centro de san diego para que el mercado de california que ya tenemos a los 32 estados del lado de tijuana pues también ataquen directamente ese mercado cosas distintas para hacerlo el mercado de asia pacífico la misma cercanía con la frontera nos ofrece vuelos que vienen a los ángeles o hay un vuelo de londres san diego que está a 20 minutos de la frontera y que también vamos en promoción en londres para traer agentes de viajes de londres entonces esta conectividad vuelve muy sencillo esta parte que que estando en el norte a veces tenemos más ventajas sobre estos mercados que nos conocen perfecto y pues somos la puerta a méxico o sea si lo ven para eeuu somos la puerta a méxico y vamos a sacar provecho de eso y también es compartir al resto del país que esta región es muy importante como emisora y que traje en el mayor provecho cada uno de mis compañeros de los secretarios de poder tener presencia en ambos mercados claro es un punto muy importante en el que me gustaría hacer énfasis porque la gran conectividad que tiene bajo california es fundamental dos de los puntos que se hace mucho hincapié cuando se elige la serie del tianguis por un lado la conectividad del aeropuerto que tantas rutas tiene que que también conectado está y por el otro lado la hotelería pero bueno eso también importa vamos a ir por me analizando muy poca gente sabe que el aeropuerto de tijuana es uno de los mejores conectados de todo el país nos podría platicar así era tijuana conecta con 39 destinos dentro de méxico de manera directa es el mejor aeropuerto del país con vuelos directos de méxico eso ya es una gran ventaja porque para el mercado nacional podemos llegar hablando del mercado internacional este año inauguramos un tijuana phoenix con american airlines un tijuana bengie con highland air y un en octubre es un tijuana las vegas con volares entonces ya son tres vuelos internacionales si eso le sumas que tenemos más de 10 vuelos a la ciudad de méxico diarios más de 10 vuelos diarios a guadalajara más de 8 vuelos diarios a monterrey que tienen vuelos internacionales la conectividad es muy sencilla porque tú puedes llegar a sudamérica conectar vía méxico vía monterrey y llegar a tijuana una conexión sin problema súmale que tenemos el aeropuerto de san diego con vuelos internacionales que está a 20 minutos súmale el de los ángeles que está a dos horas y media que podemos logísticamente podemos un potencial de conectividad muy bueno pero el aeropuerto de tijuana un aeropuerto que ya recibió el año pasado el medio de 93 estábamos arriba de 14 millones de pasajeros ya somos el tercer aeropuerto mayor importancia y el año pasado no teníamos vuelos internacionales entonces es el aeropuerto que números en más porcentaje mayor porcentaje ha crecido los últimos ocho años año con año a doble dígito en gran ventaja lo mismo volvemos al otro pronto hace rato en california tenemos un puente que se llama el cbs el cross border express que tú aterrizas en tijuana y tú decides vas a san diego o vas a tijuana si traes tus documentos tomas tus maletas dependiendo de lo que desean más otros ya estás en inmigración y aduana norteamericana en menos 10 minutos caminando y llegas y estados unidos es una terminal es una tienes de taxis tiene renta de autos tienes restaurantes es como si era sólo terminando el aeropuerto del lado de estados tenemos entonces eso pues el potencial de este aeropuerto es que nuestro área de influencia no nomás es tijuana no nada más es baja california se vuelve san diego o nash county los ángeles gente que baja cruce ese puente para poder tomar los vuelos eso nos ayuda muchísimo a que la conectividad sea una de las mejores del país y que el enfoque para los siguientes tres años de administración por instrucciones de nuestra gobernadora es por ir más vuelos internacionales esto es maravilloso otro punto fundamental y es lo que platicamos la hotelería desde hace muchos años baja california se ha preocupado por esto no es solamente cuestión del tianguis desde hace algunos años baja california en su conjunto la ciudad de tijuana ha comenzado a llamar la atención de grandes cadenas internacionales y han empezado a llegar muchas cadenas pero además las cadenas locales muy buenas cadenas locales quizá podamos hablar del caso de lucerna han comenzado a crecer y han elevado el nivel de la hotelería en tijuana así es como bien mencionas ha venido trabajando en tema de inversión el lucerna un grupo local que ha crecido sus cuartos también coral y marina hotel rosarito beach que cumple seis cien años y que también está renovando sus habitaciones el sábado se acaba de inaugurar el hotel de la fe una inversión de gente de las vegas que tiene varias propiedades y que abrió 30 habitaciones de cinco estrellas muy bonito rosarito a 10 minutos del recinto donde va a ser el centro de construcciones que está construyéndose no va a estar listo pero un west in un bayan tree cabrón en valle guadalupe tenemos mario está abriendo también otra propiedad en tijuana e índigo que va a estar abierto para el tianguis ya inaugurándolo en tianguis ya con habitaciones listas cadenas locales como well in town y un grupo de va a california que está viendo nuevos hoteles locales de muy buena calidad renovando un centro histórico entonces la verdad la inversión se ha sido muy buena y estoy seguro que el tianguis va a provocar que haya más tenemos que tomar en cuenta que tenemos mucho turismo de negocios pero también un turismo de salud y bienestar muy importante como que nos mantiene un factor de ocupación promedio en el año de 56 por ciento muy por arriba de la media del país con una tarifa promedio también muy alta entonces eso a los inversionistas les llama mucho la atención y este anuncio de un tianguis turístico nos ha recibido hemos recibido varias llamadas acercamientos de inversiones que quieren ver qué está pasando para poder seguir invirtiendo y esto pues la verdad es que estamos muy contentos actualmente para tianguis ya tenemos registrado y con un buen scout team 7 mil 700 cuartos en tijuana rosarito tecate y encenada para poder albergar a recibir a todos estos visitantes estos hoteles son de 3 4 y 5 estrellas certificados ya por nosotros y ya tenemos reservadas y bloqueadas 650 habitaciones para invitados como agentes de viajes prensa o que tenemos ya listos para poderlo recibir perfecto derivado de esto secretario este gran crecimiento que han tenido en los últimos años ha derivado que el destino haya podido desarrollar muchos otros segmentos hablo por ejemplo del segmento más el incremento del turismo de reuniones pero también el turismo médico que es muy importante para para la electora para tijuana este y cada vez se va expandiendo más las aristas que puede podamos hablar de baja reforma así es hemos visto o buscado abrir o obtener en diferentes nichos el maíz uno de ellos que mencionas que nos hemos enfocado en poderlo abrir estamos más enfocados a esta parte de maíz a lo que es incentivos con un valle guadalupe con rosarito después en este tipo de experiencias pero bueno yanquis va a ser la gran prueba para poder decir que podemos albergar eventos de gran magnitud que estamos buscando pero están muy enfocados en esto ya también gracias a la está este nombramiento hemos ganado otros congresos grandes para el 25 para el 26 y para el 27 que ya estamos ganando entonces estamos enfocando con un equipo dedicado a lo que es el turismo de salud y bienestar que va más allá tenemos gente que cruza la frontera desde atenderse un dolor de muelas hasta hacerse una cirugía bariátrica o tratar son algo de cáncer entonces tenemos hospitales de muy alta categoría tenemos médicos de muy buen nivel certificados y tenemos todo un equipo enfocado en turismo salud bienestar que eso mantiene que también nuestros flujos de visitantes sea muy muy constante porque te repito esa cercanía nos beneficia para poder lograr que los hoteles se mantengan ocupados pero que también pues vayan y visitan nuestros restaurantes los sitios de interés entonces son dos segmentos que han crecido muchísimo el de salud y bienestar y el maíz como bien dices ahora ya para ir cerrando el tiaguis turístico es una gran brittina internacional y le va a servir a a bajar el foro para hacer una eso una gran brittina y mostrarse de todo lo que están haciendo no solamente en el segmento de turismo me refiero a todo lo que está creciendo el desarrollo económico que está teniendo la entidad las grandes empresas transnacionales están llegando todo lo que está haciendo nos podría contar un poco de todo lo que hay alrededor que no necesariamente tiene que ver con turismo pero que es muy importante pero ahorita la palabra de moda digo yo es el chave esa que nosotros en baja california esto lo podemos expresar siendo de los 60 donde pues producimos o se hacen el mayor número de pantallas planas del mundo el 80 por ciento de los termómetros electrónicos a nivel mundial se hacen en baja california de empresas y dispositivos médicos que es una serie de nearshoring porque estamos pegados a la frontera hablábamos hace rato de un puente que está por arriba del muro pues tenemos las fronteras ahí se está construyendo la tercera garita que va a ser exclusivamente comercial para poder facilitar las importaciones exportaciones entre ambos países que va muy adelantada estará lista para el próximo año finales estamos trabajando que va a estar listo para tiaguis en un ferry que va a ir de san diego encenada para poder tener otro cruce vía marítima donde puedes llegar llevar carga y también llevar pasajeros estamos hablando que está en construcción ya en valle guadalupe sasi del valle que es el valquirico de flascala pero va a estar en valle guadalupe sasi una inversión también muy grande están ocurriendo muchísimas cosas importantes ya en el plan sectorial en el plan de crecimiento del aeropuerto que hablamos más conectado ya se habla que en unos años iniciará la construcción de una segunda pista hay varias cosas que están sucediendo para estar listos porque yo le he dicho a toda la cadena de valores lo hablamos en el evento de cuando implementamos los comités no es tener nada más un tianguis turístico exitoso la semana de la convención claro es todo lo que se nos va a venir después desde tianguis y tenemos que estar lo que va a detonar lo que detona y estar listos para aprovecharlo y nos estamos preparando para eso nuestra gobernadora instruyó que estemos listos como estado en cada una de las de las áreas para poder aprovechar al máximo esta inversión de recursos de gente de tiempo que está haciendo para tener la gran fiesta del turismo que este año es perfecto que interesante ya para terminar secretario en términos de experiencias es muy importante ya nos mencionaba un poco antes esto y dejando un poco de lado los números que se va a encontrar el visitante que llegue a tianguis turísticos baja california en términos de experiencias porque está el valle de guadalupe está encenada está una serie de de eso de grandes experiencias que mucha gente ni siquiera se imagina lo importante la gastronomía la gastronomía espectacular tenemos la gastronomía más revolucionaria de méxico el estrella de guía michelin acaba de llegar a méxico y va a california tenemos los más premiados con seis estrellas michelin después de la ciudad de méxico con tres estrellas rojas tres estrellas verdes con más de 22 menciones a la guía es muy bien por ese lado la gastronomía como dice es única producimos el 70% de los vinos mexicanos por lo tanto tenemos los mejores vinos tenemos unas vistas espectaculares al océano pacífico tenemos una tijuana multicultural donde puedes conocer diferentes ambientes de pintura música toda esta parte el conocer la frontera este muro que muy famoso y sonado a nivel mundial que mucha gente no lo ha visto que cuando llega a tijuana se ve con el choque que está en cuanto bajas del aeropuerto o sea lo tienes ahí y es toda una experiencia total como el vivir esa ser bicultural es porque tenemos y convivimos el día a día entre san diego y tijuana como si fuéramos una misma entonces eso te cambia totalmente a perspectiva somos un méxico orgullosamente mexicanos pero un méxico distinto van a ver toda esa parte del lado del golfo de california tenemos san felipe con unas playas hermosas que estamos retirados tenemos tecate pueblo mágico son muchas cosas que van a poder conocer y pues bueno también somos la cuna de la cerveza artesanal entonces muchas cosas que vamos a poder hacer por allá que vamos a atenderlos y que los esperamos que nos visiten y que tengan una grata experiencia para california seguramente así será pues le agradecemos muchísimo por su tiempo no sé siquiera agregar algo más decirles que muchísimas gracias por esta revista por el tiempo y que los esperamos y las esperamos en baja california donde todas y todos son bienvenidos perfecto muchísimas gracias amigos de confines pues ahí lo tienen ya la incluso la invitación está hecha directamente del secretario el próximo tianguis turístico en baja california es una experiencia que no se deben de perder y por favor se lo decimos porque conocemos al destino gracias gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.